Música Música Vamos a ver suerte como nos va con este Le tengo un poquito de fe Música 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 Hola, buen día a todos Estamos aquí en Lachell, aquí en el sector La Negra Vamos a ir a Caleta el Cobre Y sus alrededores, vamos a ir para allá con el Diego Está por ahí atrás Vamos a ir con el Diego y mi viejo Y un par de amigos que ellos van a ir a pescar de orillas Vamos a ir a buscar una picada que Que hay por ese lado Según los rumores que escuché Así que Estamos esperando al Rocco, mi viejo Que llegue con sus amigos Y ahí Nos vamos todos para allá Son cerca a las seis y media Vamos un poquito atrasados Y nada Vamos para allá Ojalá nos vaya bien Está harto helado acá Muy helado Así que me voy a guardar un ratito Llegamos al mirador Hay una ráfaga de viento acá Vamos a firmar el celular Eso no es el mar Eso no es el mar Son nubes que están En la creta del del cerro Me voy a guardar un rato Oooo Ya está de abajo ¿Qué? se nos está perdiendo el viejito por ahí no te arranques vamos a tenerla vamos a tenerla a distancia que salió la la camanchaca camanchaca salió la camanchaca así que vamos a ir pausadito para allá no se ve casi nada pasamos ya el cobre la llevamos unos 6 o 7 kilómetros que pasamos que la vez del cobre vamos en busca de el lugar que nos dijeron igual el mar no se ve muy tranquilo se ven ondas grandes vamos a cruzar los dedos donde ese lugar sea tranquilo si no vamos de vuelta al cobre si ya está muy malo vamos a pescar de orilla estamos ahí viendo que sucede en todo caso estamos súper tarde ya son las 8 ahí vamos llegamos a Galeta el blanco mire ahí nos va a cuidar el vehículo ¿cuál es su nombre? don Rubén es de Antofagasta también ahí está con su amigo se ve súper tranquilo en comparación a cómo estaba el agua allá mi culpa Diego estamos estamos y ahí lo vamos a correr y ahora sí estamos todos listos un poquito desesperados por conocer allá adentro ahí atrás por donde lo veo el Diego anda por atrás estoy esperándolo porque es como mujer se demora un montón en arreglar sus cosas ah verdad ya de menos el kayak en el bote andaba muy pendiente del motor y prácticamente la pesca andaba nulo así que por fin pude salir de nuevo en el kayak allí súper contento y nada ojalá nos vaya bien nomás y si nos va mal está está bonito el sector para volver otra vez vamos a la agüita vamos a la agüita que extraño se siente volver a remar se nota que para acá no viene mucha gente de hecho el viejito nos dijo que hay un solo bote operativo aquí que es de los que están aquí de esos dos que se ven ahí atrás que se logran ver solo uno trabaja el otro lo tienen abandonado a sus tiempos eso significa que para acá no viene mucha gente por ende esperemos que nos vaya bien que los pescaditos los peces hayan crecido acá nada que haya pique nada más que haya pique para hacer la mañana más entretenida como siempre vamos a empezar haciendo un poquito de trolling con uno de mis señuelos regalones este es el cara de malo que yo le digo ya tiene 10.000 batallas Storm ya lo había mostrado antes comprado en la tienda la tienda de los changos Carbipest Carbipest vayan por él es super cazador ojalá salga algo para demostrarles lo que es capaz esta esta joya este señuelo así que nada como les repito vayan a la tienda se ha portado super bien la tienda Carbipest verdad entre paréntesis con los changos así que nada hay que apoyarlo y dale ahí vamos para rebar no hay viento es o no así es eso no es eso no es que me concentro con música se soltó parece se soltó parece a ver no hay ¡Suscríbete al canal! 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 nada, ahí viene el Diego ¡Arre! nos despedimos de este lugar Caleta del Blanco a mi viejo con el hornillo le fue súper mal hasta el momento no llevaban nada pero fueron a pescar a otra playita y nosotros estábamos allá allá está la caleta se ve bien bonito acá el lugar, está como para volver a venir con los niños del club ¡Chau!